Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Canaltech en español otra vez con vosotros, ¿para qué? Para ver unos trucos increíbles, para ti que te gustan las novedades Atento porque hoy te voy a enseñar algo interesante del Windows 11 Y empezamos el vídeo después de la viñeta Pausa Canaltecher Sé que estás preguntando mucho por mí Y voy a continuar de vez en cuando apareciendo aquí en el canal Pero si realmente me quieres volver a ver Sígueme en Canaltechers porque voy a estar en TikTok Haciendo un montón de vídeos interesantes que sé que te van a encantar Y ahora, de vuelta para el vídeo Bueno, el tema es Windows 11 en tu teléfono Y la duda es, ¿al final se puede usar Windows 11 en el teléfono? Sí o no sí La respuesta corta es no No se puede usar Windows 11 en el teléfono A pesar de que puedes usar apps de Android en el Windows 11 Y también tener compatibilidad con ARM En general, no es un sistema para smartphones Por lo tanto, no va a funcionar Y no tendrá la compatibilidad con tu smartphone Ya sea Android o iPhone Mucho menos iPhone, la verdad Pero el truco es el siguiente Si eres fan de Windows 11 O del sistema de Microsoft Puedes tener más o menos un visual en tu teléfono Y la cuestión es ¿Funciona bien? Bueno, el desempeño va a depender esencialmente de tu smartphone Así que si tienes un celular con bastante memoria RAM Puede ser que funcione bastante bien Vamos ahora al Windows 11 Y para este tutorial necesitarás un launcher Algunas apps También de un tema de Windows 11 Como estamos viendo aquí Y más De un poco de dinero Porque no todo se consigue gratis Y también Ten mucha paciencia Porque No es fácil Dejar el visual así Vamos al paso a paso Y para eso Voy a dejar el smartphone en la mesa Y voy a ir clicando Y podréis acompañar lo que estoy haciendo A través de algo que es Brujería No es tecnología Entonces El primer paso es abrir la Play Store Y aquí vas a buscar por Nova Launcher En mi caso Ya está instalado El Nova Launcher Pero tú vas a clicar en instalar Y se va a descargar Como si fuese magia Una vez instalada la Nova Launcher Vamos a buscar una segunda app Que es el KWGT Está en mis búsquedas recientes Que es Custom Widget Maker Ahí vas a instalar en tu smartphone Número 3 Aprovechando que ya estás en la Play Store Vas a necesitar otra app Del KWGT Su versión paga Que es la versión Pro Porque los temas más bonitos No los tienes en la versión básica Te la vas a bajar No sé cuánto va a valer El día que lo vas a comprar Y ahora sí Llegó el momento de instalar El Windows 11 Y para eso Vamos a buscar aquí Por KWGT W11 También está en las búsquedas recientes Y la app Específicamente es Windows 11 For KWGT También vas a tener que comprar Esta app No es gratis Y también el precio Va a variar Cuando lo busqué Estaba costando Más o menos Un dólar Vale Ya descargamos todo Y ahora vas a volver Al menú inicial De tu Android Y vas a ir A las configuraciones Del celular En las configuraciones Vas a ir hasta Apps Y ahí Que tienes Escoger app estándar Y vamos a definir En la app estándar La Nova Launcher Después Vas a volver Para la área inicial De Nova Launcher Y que va a ver ahí La interfaz Del Nova Launcher Llena de iconos Llena de widgets Un montón de cosas Y ahí puedes eliminar Absolutamente todo Hasta que tu interfaz Este vacía Como esa Que está en la pantalla Y ahora sí Vamos a configurar El Windows 11 Y para hacer esto ¿Qué haces? Vas a clicar En el área principal Y vas a escoger Un widget Del KWGT Entonces vas bajando Aquí hasta llegar A la letra K Cuando llegas A la letra K Vas a escoger Un widget De 4x4 Clicas Lo arrastras Y lo pones En el área principal Está ahí Clica para configurar O presiona Para dimensionar Entonces voy a clicar Una vez Y al clicar Va para la área De KWGT En la cual tenemos Varios temas Que compramos En la tienda Del Google Play Y ahí puedes Mira Tenemos widgets Horario Porcentaje de batería Vas bajando Vas bajando Mira aquí Aquí ya tenemos Una interfaz W9 Classic La W9 Classic La W2 Transparent Autocool W6 Dark Entonces puedes Escoger la que te venga En gana Aquí Como estamos hablando De Windows 11 Vamos a crear Una diferente Que es la W transparente Ya la tenemos aquí Y ahora estamos En la interfaz Del KWGT Que es una interfaz Un poco complicada Por ahora No tenemos que clicar En nada aquí Entonces podemos Clicar apenas En guardar Y cuando volvemos Para la área de trabajo Ya está aquí Como puedes observar Ahora está muy grande Entonces vas a clicar Y mantener Redimensionar Hasta que se quede Como quieres Mira Ahora está mucho más bonita Si todavía no quedó bien Puedes quitar los márgenes Y también Puedes abrir Y Eliminar Aplicar zoom Automático Listo Ahora está lado a lado Con la interfaz Transparente Y funcionando El menú inicial De Windows Como puedes observar Está todo en inglés Así que Ahora viene la paciencia Además de estar Con los textos en inglés Tienen los atajos Para las apps en inglés Así que Para poder cambiar eso Vas a tener que venir aquí Si vamos Al ítem Start menu Editaremos el área principal De nuestro Windows 11 Un ejemplo Mira aquí Tenemos el ítem De la calculadora Calculator Camera Bla 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 Entonces podemos Clicar aquí En calculator No hay que traducir Porque estas apps Solo están con el icono Entonces No está apareciendo el nombre Y ahora vamos Vamos a la parte del toque Que es donde vas A poder definir Cual app Podrás abrir Mira Abrir app Y escoges aquí Aplicación Y aquí dentro De la aplicación Podremos escoger Cualquier app Mira Calculadora La escoges Y listo Calculadora Y vas arriba En guardar Cuando volvemos A la interfaz Tenemos aquí Nuestro menú Y al clicar En la calculadora Abre la misma Que magia Y ahí vas a tener Que hacer eso Para cada una De las apps Que quieras Y si no quieres Ninguna de estas apps Puedes cambiar Los iconos Puedes cambiar La pantalla Para abrir Funcionalidades Específicas Y todo es Totalmente Personalizable También puedes Aumentar el tamaño Del menú Dejarlo todavía Mayor de lo que está Incluir más iconos Aunque Como comenté Esto va a exigir De ti Mucha paciencia Para aprender Cómo funciona la app Después de aprender Podemos Tener Nuestra interfaz Como estás viendo En pantalla Más completa Y traducida Apps Cuando clicamos En los iconos De red Aparece La parte De wifi También puedes Tener más De un área De trabajo Con nuestro Windows En la versión Oscura Y ahí más Puedes poner Widgets Fingiendo Que es un área De trabajo Tenemos papelera De reciclaje Firefox Explorer Google Chrome Y todo eso Es absolutamente Personalizable Y ahí ¿Dónde puedes llegar? A lo más alto De Windows En tu teléfono Que es instalar Windows XP Tenemos aquí el menú Traducido por mí Clicas en Instagram Abre Instagram Si clicas en Panel de control Se van a abrir Las configuraciones De nuestro sistema Y si clicas en Media Player Vamos a abrir Vamos a abrir El Spotify Así que Es una personalización Bastante buena Puedes tener Una experiencia De Windows En tu teléfono Y para los fanáticos Más nostálgicos Tenemos también La interfaz De Windows Phone Que es bastante Interesante también Totalmente Personalizable Así que Si clicamos aquí Déjame ver Que voy a abrir Voy a abrir En Instagram Otra vez Que está más fácil Porque no sé Que va a aparecer Aquí de repente Porque abres YouTube Aquí Y no sé el canal Que va a aparecer En fin Ahora dime ¿Te gustó el tutorial? ¿Quieres ver más tutoriales De Android? O de iPhone? O de otros celulares? Entonces Deja tu comentario Que tutorial quieres ver Así que nada más Muchas gracias para ti Que me estás viendo Esto es Canal Tech en Español Lo vamos dejando por aquí Y hasta la próxima ¡Gracias!